Mire, de momento no, porque está claro de que no hemos tenido suerte al último postulante que me hubiera hecho así un lobo disfrazado de oveja, un pasado tremendo, pero bueno. Ese calificativo se ganó Carlos Dávila, cuestionado presidente del Comité Pro Intereses y que día, que pasa día, que salen documentos a la luz pública que lo vincularían más con autoridades allegadas al movimiento al socialismo. Sectores cuestionan estos documentos que dan cuenta que Dávila se habría adjudicado por excepción ocho veces contratos con la subgobernación de Bermejo a cargo de Nevervega del Movimiento al Socialismo, sumando un total de más de un millón quinientos mil bolivianos. Pero, ahora tiene un pasado medio complicado, licitaciones y en fin, desafortunadamente nosotros ya hace un buen tiempo hemos decidido desconocerlo a él como nuestro representante por una infinidad de problemas y errores que ha venido cometiendo y el tiempo creo que está dando razón absolutamente a todos el hecho de que él no puede ser parte de la Casa Cívica. Lo propio asegura Norma Urzagasti, representante de las provincias, que habría advertido antes de elegir a Carlos Dávila como presidente cívico, de que él mismo tenía un pasado vinculado al MAS. Nunca yo he estado de acuerdo, yo he sido la primera que he objetado ahí, porque el señor, yo ya sabía que era masista, he sido la primera ahí que he buscado otro candidato para que sea, he estado hasta lo último, hasta me hice gritar y todo, porque yo quería que sea otra persona, ¿no? Pero nadie me escuchó, pero el tiempo dio la razón a esta persona. Dávila reconoce sobre estas adjudicaciones millonarias en Bermejo que se habría generado el 2014, pero negando que esto lo haya comprometido con el movimiento al socialismo. Para, eh, yo me callé y me voy a conocer el descontento, el porqué del descontento que yo tenía con la gobernación. ¿Esto no lo ha comprometido con el MAS, eh, don Carlos? Nunca, no, 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 para nada, o sea, si hoy tú te presentas una licitación a nivel nacional o de cualquier institución, eh, Wilma, las licitaciones son abiertas, cualquiera se puede presentar, yo me he presentado, he ganado, he presentado con menor precio. Este pasado lunes por la noche, una reunión cívica con la participación de más de ocho comités provinciales, decidió desconocer a Dávila y convocar a una asamblea de la tarigenidad para este próximo 5 de diciembre. El presidente cívico expulsado en un cabildo dice que hará respetar el estatuto y la constitución política del Estado y que no dejará su cargo. Dice que tres o cinco provincias acá pueden llamar al Congreso, ellos no pueden llamar, eh, o sea, al Comité de Movilizaciones, ni el juvenil, ni el femenino, pero las provincias sí, así que nos hemos basado en el, en el estatuto y ellos han lanzado ya. Entonces yo voy a hacer respetar y yo voy a seguir los pasos correspondientes y legales para poder hacer respetar el estatuto y hacer respetar nuestro director, que nosotros debemos ser elegidos en Congreso de la Tarigenidad legítimamente.